Hola, soy Roberto Araya. Vamos a ver una ecuación de primer grado con términos negativos usando balanza y caja. Donde la ecuación queda en términos de adivinar cuántas calugas tienen las cajas. Ahora, veamos entonces aquí la ecuación menos 2x más 1 igual menos 7. Esto es una balanza donde hay que adivinar, aquí hay dos cajas, hay que adivinar dos cajas mellizas, hay que adivinar cuántas calugas tienen las cajas. Cada una. Las cajas en signo pesan nada, lo que pesan son las calugas. Por este lado izquierdo, aquí hay una caluga. Una es una caluga. Y además hay dos cajas, pero como están en signo negativo, significa que no las ponga a este lado, sino que las ponga al otro lado. Cuando hay un menos, significa que van al otro lado. Ah, son dos cajas acá. Y al lado derecho, ¿qué es lo que hay? Hay 7 calugas, pero como hay un menos, significa que son realmente 7 calugas, pero al otro lado. Eso significa el menos, al otro lado. Entonces son 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, ahora sí, ¿qué tenemos? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 calugas que hay que repartir en estas dos cajas para que esto quede balanceado. Entonces, ¿cuántos tiene cada caja? Las cajas tienen que tener lo mismo. Son 8 calugas repartidas en dos cajas, que es decir que aquí tienen que haber 4 y aquí tienen que haber 4. Así, 4 más 4, 8, que son estas 8. Es decir, X es igual a 4. Y es igual a 4.